Comiendo así, ¿se puede correr o no? Sí, yo creo que sí. Algunas proteínas, algunas cositas, hay que aguantar arriba del auto 12 horas, 10, 12 horas. Creo que sería lo más importante, no comer así todos los días. Claro, sí, sería, viste, pero lo ideal, a veces no se cumple. Pero después lo bajamos. Bueno, cuéntenos un poco cómo se han preparado para este nuevo Gran Premio. Bueno, en primer lugar lo que estamos preparando del auto es fundamental. Nosotros hemos estado corriendo recientemente en Venado Tuerto como para no perder, obtener alguna carrera en el año, hemos hecho muy poco. Y esta es la más reciente, cosa de estar un poco más habituado a la marcha, a los cronómetros en el caso de Eduardo, y al auto, a estar horas arriba del auto, ¿no? ¿Con qué expectativas se vive teniendo en cuenta que la idea es bajar los tiempos, no? Sí, mira, el Gran Premio es algo especial, es un poco parte del folclore, de la mística nuestra. Así que dar la vuelta es la meta nuestra del Gran Premio, no vamos a crear falsas expectativas. O sea, tratar de mejorar dentro de nuestra performance, pero fundamentalmente es dar la vuelta y poder llegar entre el grupo ese de elegido, por decirlo así, ¿no es cierto? Por ahí con las carreras previas uno va un poco más entusiasmado, ¿no? Como diciendo, bueno, vamos a pelearlo. Sí, sí, las carreras previas te dan un poco de expectativa, como nos pasó en Menao Tuerto, que no corríamos desde mayo, y anduvimos bastante bien. O sea que los tiempos nos cerraron tan es así que el último PC, empatamos, hicimos el mejor tiempo en la general a trecentésima de penalización, cosa no creía por ninguno, ¿no? De los especialistas, bueno. Por ahí estamos hablando de unas carreras un poco más cortas, ¿no? Pero si hubiera una carrera de larga duración, ¿cómo se prepara el auto, parece? Y el auto está revisado de punta a punta. Ahora, digamos, sabemos que va a ser calor, la zona por la que vamos a transitar es bastante cálida. Sabemos la temperatura que hay en ruta y para eso preparamos el auto, ¿no? Todo el tema de radiadores, las puestas a punta es fundamental. Que el auto vaya bien es para nosotros lo más importante. Estamos preparando todo, el auto está todavía en el taller, poniéndose bien, bien afinadito, bien puesta a punto y demás. Lo otro lo hemos venido haciendo, ¿no? Todo, básicamente yo le apunté este año que a la temperatura que puede llegar a pasar o que podemos llegar a sufrir en la ruta, ¿no? Es Catamarca, es a la hora de la siesta, es San Juan, es alta temperatura. Entonces, fundamental, se reparó el radiador completo. Está hecho prácticamente todo de nuevo. Lo hizo uno de nuestros amigos, Poggi. Y creo que es parte de uno de los objetivos que teníamos, ¿no? Que el auto vaya bien en esa temperatura. Y al ser una carrera tan larga por ahí, ¿se le dice al piloto que regule un poco más? Sí, mirá, las técnicas son varias, ¿viste? Por ahí regulamos, por ahí hay tramos donde vamos un poco más alegres, ¿viste? Porque nos sentimos que hay un cierto nivel de equilibrio en lo que vamos haciendo, que encontramos por ahí nuestra propia... A medida que pasan los días, medio que nos vamos encontrando, que vamos haciendo un poco las cosas mejor. Así que, bueno, hay lugares que son para nosotros y hay otros lugares que son para tratar de llegar, no simplemente. También lo hablamos con Quique, la posibilidad de pasar por Río Cuarto creo que también es algo lindo, ¿no? Sí, sí, al pasar a la ida y a la vuelta, pasar por la Ciudad de Uno es muy lindo, ¿no? En Bande Norte te comés un asado. Sí, lamentablemente no podemos hacer, pero sí, vamos a pasar dos veces y tiene algo especial pasar por la Ciudad de Uno. Y bueno, como decía Eduardo, vamos a tratar de hacer una buena carrera desde el inicio, porque es fundamental para nosotros las primeras etapas, porque si en las primeras etapas perdemos muchos segundos, ya es muy difícil después restarlo, por más que de larga duración, es muy difícil restarlo en las siguientes. Uno puede empezar a sacar alguna centésima, algún segundo, algunos segundos, pero hay que andar bien siempre. Esa es la realidad, no tener muchas penalizaciones. Y arrancar bien es fundamental. Bueno, José, la mejor de la suerte y por supuesto lo vamos a estar siguiendo durante toda la carrera. Bueno, gracias, muy amable. Y para nosotros es una gran responsabilidad llevar la bandera de Río Cuarto, que para nosotros siempre es un orgullo, a pesar de que no se alinean por ahí los planetas y no llegamos donde queremos llegar. Alberto, la mejor de los éxitos también para vos. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, como decía Eduardo, vamos a tratar de que, a ver si podemos, que en esta etapa, en este gran premio, se alineen los planetas. Vamos a ver cómo nos va. Estimo que, como decía él, vamos a tratar de estar dentro de un grupo de los selectos, de llegar y bueno, trataremos de estar lo más arriba que se pueda.